Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio desee Y en su corazón allí me refugié La que el corazón la te doy por vos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu vuelta y tu verano El silencio de mi voz disimbo de amor Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Mi poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera ¡Suscríbete al canal! 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 Te acercaste, podría morir y esperarte en la vida, no tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más, amarte por mil años más. No hay tiempo de ya estar, siento, me debo atrever, nada impedir a decirle cuando esté frente a mí, por siempre. Yo te cuidaré, cada respiro guardaré, te acercaste. Podría morir y esperarte una vida, no tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más, amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decirte, amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Te acercaste. Te acercaste. Te acercaste. Te acercaste. Por mil años más. Por mil años más. Prometer. Prometer. Nunca te olvidaré. Cómo vencer, cómo amarte sin caer. Por ti. Por ti. Por ti. Te miro y puedo decir. Mis dudas se van, de alguna manera ya no están. Te acercaste. Te acercaste. Te acercaste. Podría morir y esperarte una vida, no tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo de ya estar, siento, me debo atrever, nada impedir a decirle cuándo. Todo esté, frente a mí, por siempre, yo te cuidaré, cada respiro guardaré. Te acercaste. Te acercaste. Podría morir y esperarte una vida, no tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte 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 por mil años más. La gran testimonio de amor y fielidad de Dios en el mundo. Vamos a acompañar a los dos hermanos Joel y Maura en esta celebración. Bueno, empezamos siempre pues con el saludo de los cristianos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Otra ayuda más. En el parlante, yo siempre dije a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que estacionan por día anteriormente, Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdónen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo. En el que el tiempo se acercaron a Jesús los feliceos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió. No han leído ustedes que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo que Dios ha unido que no los separe el hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Dios. Podés estar. Señor, hace un comentario del texto del Génesis. Dice, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Inmediatamente Jesús nos deja estas palabras, ya que justamente el Creador en 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 el Creador. Esto es, Joel y Paula, ¿no? De modo que ya no son dos. Ya no son dos. Hay un poquito, un poco tiempo que hemos salido, que nos hemos reunido, vimos también un poco los videos. Decían, ¿no? Ya no son dos. Ahora, Joel le pertenece a Paula. Ya Joel, su vida no es independiente, ya no es autónoma. No es Joel, yo hago lo que me da la madre, no. Ahora Joel, de algún modo, y por amor, porque es el Creador en el Creador, le pertenece a Maura. No es una pertenencia de algo por esclavo, no. Es una pertenencia de una unión por amor. Y Maura le pertenece a Joel. Es una pertenencia exclusiva. Ya solamente el corazón, la mirada, el afecto de Joel debe estar dirigido solo y exclusivamente a Maura. Y el corazón, la mirada, el afecto de Maura debe estar entregado solo y exclusivamente a Joel, ¿no? Como vimos en este video, cuando ustedes producen los votos, ¿no? Yo voy a decir, yo, 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 te recibo aquí, Maura, y me entrego aquí. Estas palabras son importantes, te recibo aquí y me entrego aquí, ¿no? Y con un nuevo sacramento a ustedes, que nos santificó, que es por el motivo de la confirmación, los enriquece y da fuerza para que se guarden siempre con dos fidelidades. Y puedan cumplir las mismas obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea de los productos, sobre su intención. Joel y Maura vienen a contar el matrimonio, sincero, a su mano, libre, involucariamente. ¿Han dicho que sí, o no? Gracias. 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 ¿De nuevo? ¿De nuevo? Sí, padre. Sí, padre. ¿Escucharon? Sí. Gracias. ¿Aquí no son digamos, no? El papá y la novia son digamos. ¿No? Al elegir el estado matrimonial, están dispuestos a amarse y respetarse mutuamente, ¿no? De toda la vida. Sí, padre. Sí, padre. Están dispuestos a recibir de Dios, amorosamente a los hijos, educarlos, según la ley de Cristo de su iglesia y Padre así pues el que quiere contar es santo matrimonio en sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante su iglesia yo yo he te recibo aquí ahora como esposa y prometo serte fiel en lo favorable en lo adverso con salud con enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida yo he te recibo aquí como esposa prometo serte fiel en lo adverso con una salud enfermedad así amarte respetarte todos los días de mi vida este consentimiento que han manifestado ante la iglesia el señor de su bondad lo confirme y derrame su bendición sobre ustedes lo que Dios nos unido que no nos separa de Dios y los amigos 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 el señor bendiga estos anillos que van a entregarse mutuamente en señal de amor y fidelidad en el nombre del Padre y en el Espíritu Santo amén de esos esposos rueguemos al señor que lo perdimos para que los esposos y las familias aquí recientes renueven en este rito su entrega de fidelidad en la unión en Cristo rueguemos al señor en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo que se tuviste que creas el hombre y la mujer para que vivas en una unidad de vida y amor bendices estos hijos tuyos y conoces la gracia y la fidelidad la unión y la alegría porque su Cristo es nuestro señor amén por los esposos amén nos han bendecido guardados en tu amor porque su Cristo es nuestro señor amén señores que con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón también con su espíritu por Cristo Señor Dios porque al hombre creado por tu bondad lo evitaste tanto que has dejado la imagen de tu primer amor en la unión de varones y la mujer la que creaste por amor y amor llamas le concedes participar en tu amor eterno y así el sacramento de tu esposo sin lugaridad consale el amor humano por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de Rundón santo de los ángeles y los santos Dios del universo, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor, Dios del universo, santo eres tu Señor. Dios del universo, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor. Dios del universo, santo eres tu Señor, santo eres tu Señor. Dios del universo, santo eres tu Señor, 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 santo eres Mendoza 2 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 ¡Gracias! 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 Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas de rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío y en un acorde dulce deicas Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Me estoy enamorada Y tu amor me hace grande Me estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiver Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Que bien, que bien me hace amarte Enamorarte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Amorarte 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 ¡Gracias! 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 Bueno, hoy al compás de la Orquesta Su Majestad Emperadores de Huancayo ya estamos arribando aquí al local El Salonazo el día de hoy en esta bonita boda de Joel y Edith ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ...en compañía de toda la familia. Y ahora sí, y no pasa a las bandas. ¡Muy buenos aplausos, señores! ¡Para que hoy, y así, muchas felicidades! ¡Presuelo con la vecina Rando, y... ¡Y bien! ¡Y bien! ¡Y ahora sí ya estás! ¡A tu divocio! ¡Cochie, ochie! ¡Cuando más al final! ¡Buenos puches, amigos, a las cintanieros! ¡De la familia de la Realtión! ¡Y en este amigo de la Realtión! ¡Y en este amigo! ¡Y en este juego! ¡Aquí está su cumplimiento a las cintanieros! ¡Aquí está un riquísimo chocón! ¡Aquí se viene el chono! Conchicoche Luis Vicocche Macallano Y la familia Aleva Dominico Vivo que se van a ir Contribuyendo A las caballeros Esta es la familia La familia La familia de Estales La familia Dominico La familia Dominico Es que se van a ir a cumplir Los damas y caballeros ¡Ay que rico! 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 La familia Dominico La familia Dominico Es el cumplimiento Para el padrino La familia Dominico ¡Ay que rico! ¡Esa ahora! Lo que hicimos acá, 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 ¿ah? Conllecitos, mirándose que nos levantaron. Vinimos igualos. Ahí está ahí lo que hicimos conjejo, bailepa, ¿ah? Ahí está la galletita colorada. Ahí está el sabor de papa. Ahí está para que pongan buenos provechos y ya para arriba. Este es el cumplimiento de las damas y coñeros. Aquí la familia Alejandra Sárez. La familia Cullito-Valvin. Y hoy en día señores, ¿cómo ingresan, cómo ingresan? ¿Cómo van ingresando? Vamos igual, vamos igual. Este es el cumplimiento de las damas y coñeros. Y la familia de Sebastián Llega de Sárez. Eusemia Cullito-Valvin. Con el morito cumplimiento. A los señores padrinos. ¡A la fin! ¡Venso, venso, venso, venso! ¡Venso, venso, venso! ¡Venso, venso, 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 ahora estiramos el caballero se ve que hay que tener el caballo como un eso se ve, se ve que hay que ir a la boda se ve que hay que tener la palla no se ve que hay que tener la palla el caballo el de la palla el de la palla el de la palla es su bejo ahí me queda de 20 para que lo comparta ¡Eso! 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 ¡Alegría! ¡Alegría! Es la familia Aliaga de Estales, de la familia Cunhito Madrid, de Chivaco y de Chivaco y de Zabuetecín, de Zabuena. Ahí están, damas y caballeros. A Esema Aliaga, Eusebio Muñiz, saludando a ciertas damas y caballeros que tienen que disfrutar ese gran cariño, ese gran aprecio para toda la familia, para todos los pacientes al día de hoy. Tengo mucho cariño para los señores padrinos. Ahí estamos, damas y caballeros, a todas las familias, a reunirnos con mucho cariño a ellos. Y aquí estamos, a comandar, en Perú y Cicuancayo. ¡Aplausos! 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 Sacos de Paz, sacos de Boca, Mayua. ¡Gajas de Bruna! ¡Ale, Padrino! ¡Carito cumpliendo! ¡Ese va a llegar The Sárez! ¡Eusebio Muñigo Madrid! ¡Ese ha llegado! ¡Aquela rica el Gánag agento! ¡Que lo disfruten, cariño! ¡Que lo disfruten los vecinos a ellos! ¡Atención! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso es Inesco! ¡Ahí es el tu premio de las naciones de Dios! ¡Atención! ¡Que rico, que hermoso cariño, que hermoso premio! ¡Los hermanos, los primos, los abrigos! ¡Toda la familia, aliada, muñeco, la familia Nezales! ¡La familia de los abrigos, ahorita, presentes! ¡En este bonito cumplimiento! ¡Para el madrino y para los cien casaitos! ¡Ah, ahí está el cumplimiento! ¡Es el cariño, damas y cabellos! ¡Esta bonita familia, que el día de hoy reúne y comparte esta bonita tarde! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y vamos a conseguir entonces con un divino a parte de los mundiales de la novia. Y vamos a conseguir entonces con un divino a parte de los mundiales de la novia. Y vamos a conseguir entonces con un divino a parte de los mundiales de la novia. Y vamos a conseguir entonces con un divino a parte de los mundiales de la novia. Y vamos a conseguir entonces con un divino a parte de los mundiales de la novia. ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Gracias. Bueno, un día muy especial, el día de hoy. Para Joel y Edith aquí en Chongos Bajo. Ya estamos en hora del almuerzo. Seguimos adelante con este bonito recuerdo de la boda del año de Joel y Edith. Nos acompaña la orquesta Huracán del Vantaro. Y a día de hoy estamos hasta las últimas consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gabriel, comido Ayazna! ¡Felicidad! ¡Milto Sacabucho! ¡Marínez, comido Ayazna! ¡Felicidad, comido Ayazna! ¡Felicidad, comido! ¡Felicidad, comido Ayazna! ¡Felicidad! ¡Felicidad, comido Adelante! ¡Venif CCIco suerte! ¡Felicidad, comido Ayazna! ¡Felicidad, comido Ayazna! ¡Felicidad, caminatura! ... udo, con fin yna ¡Felicidad, comido Ayazna! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina